¿Me prestan atención, por favor? ¿Se acuerdan de cuando su hijo ganó un pececito de colores en aquel concurso del cole y como a ustedes les parecía asqueroso, lo tiraron por el váter? Bien, esto es lo que pasa. Me estoy empezando a hacer viejo. No te digo cómo debes estar. Solo te prometí los secretos del universo. ¿Así que hay secretos que el universo no conoces? No hay ningún K. Hace ya 40 años que falleció. ¿Qué? La historia se ha reescrito y ha cambiado. Si ha ocurrido es por algo y todo parece girar en torno a K. Mándame a 1969. Toma, coge esto. Y ahora solo te queda saltar. No pienso saltar desde este edificio. Salto en el tiempo. Tienes 24 horas. Pasado ese plazo, no podrás volver. ¿Qué? ¿Cómo sabe mi nombre? Soy un hombre de negro, pero del futuro. Somos compañeros. Tú dirás, hombre del futuro. Antes necesito mi arma. No, no, un arma espacial. ¿Hay de esto en el futuro? Esto ya es otra cosa. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaban las pistas. Y se avecina una invasión. Tenemos que irnos inmediatamente. Muy bien. Eh, tío, ¿cuántos años tienes? 29. Uf, se te ve curradito. No, no, un arma espacial. No, no, un arma espacial. No, no, un arma espacial. No, un arma espacial. No, un arma espacial. Gracias.